Y continuamos desinformando aquí en las noticias, esta vez con el segmento geogastronómico guinguístico. Nos vamos a uno de los países más poblados del mundo, a la India, con más de 1.300 millones de seres humanos. ¿Cuántos platillos habrá en la India? ¿Cuántas religiones? Una cultura que da ganas de conocer. Aquí está Mr. Gringo con la India. Namasté. En esta bella plaza puedes encontrar comida de todo el mundo. Aquí también de la India. Namasté. ¿Y qué tal es la comida aquí? Excelente. No sé los nombres porque son un poquito complicados, pero hay como una pasta de pollo. Sí, acá está. ¿Hay alguien llegando a los clientes? ¡Ah, es el dueño! ¿Cómo se llama? Se llama Siddharth. Siddharth Alkeskumar. Alkeskumar. Ahí en India hay solo dos nombres. Hay uno de pedido, uno de papa y uno de niño. No, mami no. Yo soy de Gujarat. Es vecino de Mumbai. Gujarat es el estado más occidental de India. Tienen varios sitios sagrados y comida delicious. Ahí en India, la verdad, muchas comidas tenemos ahí. Les hay como ahí en solo huevo. Por ejemplo, en huevo tenemos solo más que 300 platos. Y en dioses tienen como 300 millones. Uno para cada cosa. Sí hay para la tierra, para el aire, para agua, para suerte. Ahí sí hay diferentes tipos de dioses tenemos. Es el séptimo país más grande del mundo. Allá es donde está el famoso Taj Mahal y tiene muchas cosas sagradas. En India no hay tanta vaca y cerdo y esto. No, no, no. Hay la carne de vaca y la chancho. No hay en India. Para nosotros está sagrado. Es como ladillo. Es para nosotros. Cerdo, la verdad, en India es como la sucia. ¿Les parece? Oh, ya dice. ¿Qué idioma es el que habla usted? Hindi. Yo tengo Gujarati. Pero ahí que ustedes como tienen español, nosotros tenemos Hindi. Pero en India tenemos más como más o menos 26 idiomas tenemos. Acá su casa tiene el restaurante. Es hindi, me he volado. Es en hindi. Pues le portaron eso en idioma mío, Gujarati. En India les encanta el cine y la fantasía. Y también disfruten mucho del baile. Tienen su propio Hollywood. En India tienen... Bollywood. Eso Bollywood se llama. Bollywood. Bollywood. Ahí que les ahorita sí tenemos la fiesta en India. Eso se llama Nauratri. Así la viste en ese... Así la baila, mira. Oh, qué bonita, man. Salen de todos los barrios y duran varios días. Miles de personas. Es un festival solo para bailar. ¿Cómo llama el chef? Umish. Umish Ramatamaha. O algo así que no... Oh, ya. Umish Ramatamaha. Sí, que no entiendo. Chef de ese restaurante. Namaste, como en India, ¿no? Punto es para... Siempre pone para la diosa y para suerte y eso le pone el punto aquí. Mujer pone aquí, aquí. Eso la pone el punto rojo. Significa que esa mujer está casada. Aquí arriba, no aquí. Ágil, limón y la carbón. Eso pone que no entre la mala suerte. Como nosotros teníamos buena vibra, nos dejó entrar hasta su cocina, man. Con verduras, eso está con pimiento, cilantro y salsa de cebolla, tomate. Eso le mezclan todo y preparan un riquísimo plato ahí. Cuidado con sus uñas, man. Cuidado con sus uñas. ¿Ya? Humeditín. Humeditín. Expertísimo, ya pica así nomás, ya. Las especias las trae directo de su país. Aquí no encuentran. Eso sí es Kichanquin. Y es Jiraka powder, Ana. Jiraka powder. Eso es púmina en polvo. Garam masala. Eso le trae especias de pollo para preparar el pollo. Eso le trae desde India. Claro, ¿qué dice aquí? Llanta. Tengo que mantenerse la esta cosa porque sin ese no puedo hacerlo. No queda igual. No. ¿Qué es lo que más le gusta de la comida de aquí? El pollo. Fueron tantas cosas, no sé qué nomás le puso, pero quedó espectacular. El aroma. Oh, wow. El chef tiene experiencia más que 20 años. Cuando él está como niño, él trabajando en mí. Ah, aprendió de cuando era pequeñito. Mira, ya es como una pizza, pero de la India, ya se fue a tiempo. Ah, ya es una piedra este. Ajá. Eso para preparar la... Mira, ya infló, ¿no? Ese hizo como un burbujo. Este pan se llama nan. Es muy típico. Y lo hacen encima de una piedra dentro de un horno. O dentro de un horno de barro. ¿Cómo se dice? Delicious en India. Bodhachakana. Bodhachakana. Kana. Kana significa la comida. Eso se ve muy bodhachakana, man. Literalmente, en India hay más de mil maneras de preparar el pollo. It's amazing. Oh, wow, man. Y esta cosa, Siddharth, ¿qué es? Tiene hasta una flor de tomate, man. Eso se llama chican chili. Como tipo chino, pero nosotros preparando con especies de la India. Oh, ya. Sí, bien puesto, como a compadre, dice. Sí, porque usted viene aquí a visitar a mí, ahí para gringo, ya. Oh, ya. ¿Cómo dice compadre en India? Ah, claro. Por papa. Como a por papa mismo me puso. Lo más bonito, la forma de compartir. Ahí sí, ahí nosotros tenemos cultura para compartir la comida. Ahí sí, ahí siempre pedir plato y les compartir tres, cuatro personas. Así, siempre come con la mano en India. ¡Qué cosa tan buena, man! La tres salsa con comida, ese es picante, ese es menta y ese tamarindo es dulce. Todo siempre con el pancito en la mano. Ahí la rellenas y adentro. ¡Ay! ¡Qué cosa, man! ¡Ah! ¡Poda, chacana! Bebida tradicional de India, eso, mangola sí se llama. Yogurt con mango. Es el mango, está importada desde India, la pulpa. ¿De mango de pelo más largo? ¡Ay, claro! ¡Es como gringo! Esto es espectacular, man. ¡Es increíble, man! ¡Ay! ¡Qué cosa tan gigante, man! Ahí está, chiquichili. Este es un típico plato romántico de la India. Vamos a probar el chiquichili. Con este sabor deberían también hacer sagrada la gallina, man. ¡Ay! El chiquichili es un plato típico para llevar a una cita a una chica. ¿Ya está listo el postre, dices? El postre está allá, sí puede ahorita allá. ¡Ay, claro! ¡Cómo no, man! Eso se llama gulab jamon. Eso lo preparando con la agua de azúcar y eso. Y le se siente dulce ahí. ¿Cómo dar un beso a una chica de la India? Ahí, normalmente no hay cultura afuera. Ah, ¿no puede dar beso a una chica afuera? No, no, no. Eso está difícil y malo. Sí, es privado. Lo que sí puede es comer estos postres amazing. Son bolitas de masa endulzadas con coco, ¿no? ¿Adentro está caliente? Sí, ahí rompe y tiene que comerla poco a poco ahí. Este dulce está definitivamente a otro nivel. ¡Oh, wow! Es un postre tibiecito. No, esto hay que comerlo a esta temperatura, man. ¡Yeah! Y el juguito. ¡Ay, no! Tienes que probarlo. Bienvenidos a todo el ecuatoriano extranjero para la prueba de una nueva comida. Y como es típico en India, hace bailar a la lengua. Y a todo el cuerpo. Hoy nos trasladamos al otro lado del mundo. En India, importante recordar. Son más de 1.300 millones de habitantes. Nadie estrena ropa el día sábado. Cuando dicen con la cabeza sí, es no. Y cuando dicen no, es sí. Y su deporte rey es el cricket. Estos son los sabores del mundo. ¡Delete!